Durante las últimas horas de este sábado 7 de agosto, las calles Irapuato, Guanajuato, se vieron envueltas en el terror cuando varios supuestos sicarios realizaron una masacre, pues dispararon contra un domicilio y ejecutaron a ocho personas. Los primeros informes señalaron que fue alrededor de las 22 horas cuando se registraron los disparos sobre la calle Santa Carolina, ubicada en la colonia Santa María. Durante varios minutos, las detonaciones se hicieron escuchar, por lo que los vecinos se alertaron y llamaron al número de emergencia 911 para solicitar ayuda. Oficiales y paramédicos llegaron a la zona para otorgar ayuda a los siete hombres y una mujer que resultaron con heridas de bala. Sin embargo, los primeros auxilios fueron inútiles, pues a los pocos minutos ninguna de las víctimas presentó signos vitales. De acuerdo con testigos, los sujetos armados se trasladaron en un vehículo desde el cual dispararon contra las personas que convivían afuera del domicilio. Policías acordonaron la zona para esperar el arribo de peritos y agentes de la Subfiscalía de Justicia, Región B, con la finalidad de iniciar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. En cuanto se dio a conocer esta información, Livia García, secretaria de Gobierno de Guanajuato se posicionó al respecto y condenó estas acciones, a la vez que confirmó trabajos coordinados para buscar y dar con los presuntos responsables del ataque armado. Fuentes extraoficiales señalaron que tres sujetos armados entraron al domicilio donde se celebraba una fiesta, preguntaron por una persona y, al no obtener respuesta, uno de ellos sacó un arma y le apuntó a los asistentes. De repente, la música se detuvo y comenzaron los disparos y gritos. Luego de registrado el ataque, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores, el cual intentó ubicar una camioneta roja y una motocicleta, la cual fue asegurada, presuntamente en los que se trasladaron los hombres. De acuerdo con la información preliminar, en las inmediaciones de la vialida División del Norte se escucharon algunos disparos. Mientras que sobre el cuarto cinturón vial, la camioneta de los supuestos agresores causó un accidente durante su escape, por lo que la abandonaron cerca del libramiento norte. Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna captura. Ni el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de Guanajuato han realizado alguna declaración respecto a estos hechos. El estado de Guanajuato se ha convertido en la ciudad más violenta del 2021. Según el informe de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de enero a junio se han registrado 1.800 homicidios. Dicha cifra se ha visto incrementada con el paso del tiempo debido a una lucha encarnizada entre el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y el cártel Santa Rosa de Lima, los cuales se enfrentan para extender su poderío en el estado. La venta de cristal se volvió una atractiva fuente de ingresos y poder que podría darles una ventaja sobre sus adversarios. A raíz de ello surgió lo que se conoce como la guerra del jale azul vs el jale blanco. Las organizaciones delictivas marcarían su distancia pintando la droga de dos colores diferentes. El CSRL vende el producto color azul, mientras que el CJNG optó con el color blanco. Esa guerra tiene en vilo a la población y a las fuerzas de seguridad debido a las múltiples masacres que se han registrado durante los últimos meses.